Hola a todos y todas, aquí Juanoletalks, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a resubiendo series. Bueno, resubiendo series, en esta ocasión resubí la serie del primer Eirizu y ahora en esta ocasión pues toca Sonic 2, ¿no? El manejo es exactamente igual, espero que os guste. Dios mío, que recordazos, y bueno, haré como en la primera versión, ¿no? Además aquí tenía mi Spin Dash, yo no sé cómo me ha dado la piraña porque estaba en bola, pero bueno, los juegos son así de troleadores. Y bueno, como ya dije, cuando subí el primer Eirizu resubido, pues subiré pues el resto, ¿no? Menos, menos, los Sonic 4 de episodio 1 y 2, y el Sonic CD, que no tengo la ROM. Por lo demás subiré el resto, Sonic y Knuckle, Sonic 3 también, gracias Mono, siempre me he pasado igual. Buah, por un anillo no me deja... Y bueno, espero que os reguste a los que ya la vieron y os guste a los que no la vieron. Me voy por abajo. Ay, madre mía, y encima es que la música, la música del primer Mundo y segundo, son de lo mejorcito, amigos y amigas de YouTube. He dejado a Tails, pues para ver el ridículo que hace. Ja ja ja. Venga. Obviamente no creo que consiga las Esmeraldas porque son muy manco. Pero bueno, primera zona para CD. yo haré hasta chemical planes seguramente joven que recuerdos ahí la verdad es que sonic coge anillos porque luego ya prevéis muerte ya desde el acto espero que os guste la serie en bola que estoy de narices me acuerdo que hizo un desafío con knuckles cogiendo toda la velocidad para ganar en la nana y que hay muy deprisa porque pasa eso mamá mía ahí ya perfecta de dales es algo que desearé en gaysman enemigo muy facilito el primer es más bueno en todos hay que teils a ver cómo se me da porque obviamente por teclado trolea más primera fase supera de se la pierde en la nana sonic cheap паруısı madre mía que cación fata No, hay, mira a mi la que canción, bueno, madre mía, que canción salsa, pero una de las mejores canciones de Sonic 2, en mi opinión, eh. Una de las mejores canciones de Sonic 2, en mi opinión, amigos y amigas de YouTube. Vamos a matar a ese, muerte, bien. Porras. Se merece la extinción ahora, hala, convierte en flickly, bueno, no es un flickly, es un águila. Aquí siendo Super Sonic, muy troleo, eh. Siendo Super Sonic aquí, es muerte segura. A ver, pesaditos, asco. ¿Cómo pueden derrotar a Sonic esos peritos? No me fastidien. Eggman, mucho intelecto, pero los robots que hacías en aquel entonces son patéticos. La verdad. Me pongo en bola, por si hay futuros bichos. Eh, otro. ¿Cómo pueden derrotar eso? ¿A quién va a derrotar ese bicho? Es el robot. ¿A quién va a derrotar a nadie? Bueno, la primera zona es superada. Aquí había un bug que si te transformabas en Super Sonic, a tomar viento la partida. No hay nada. No hay nada más que sentarse en Super Sonic en Super Sonic. Bueno, que recuerdos. Por suerte aquí, por ejemplo... No sé, a lo mejor me cuesta menos incluso que con el mando. porque con el mando ya visteis, los que revieron la serie, guau, con el mando, cuánto trolleo, vamos por aquí muy rápido, esperando a marear me gusta verme para en seco, pero bueno, yo me pongo en bola, hago la fase de bonus, venga una, aunque sea, venga, amo Abby, aunque la odio Merti, aparte de que Tails, su inteligencia es cero, aquí la inteligencia de Tails, aquí, es cero vamos a coger anillos, ya, ya, ya bien un anillo, a la que fracaso en el primero, obviamente con teclado, pues obviamente con teclado, pues no es lo mismo, que con mando vale, no coge nada bombas, Tails, ya perfecta nada ok ay, si luego me acuerdo que pusieron esta fase en Sonic 4 Episodio 2 la fase, la fase de bonus de este Sonic en el Sonic 4 Episodio 2 la verdad es que 12 rings ala, superado si estáis una alaficia, la alaficia ala, una Chew Emerald y encima continúe, creo o una vida, un continúe no sé por qué pone cero anillos la leñe mierda, porras aquí, la fase de agua la más odiada por mí fases de agua, oh, qué asco aquí hay que ir despacio porque si no muerde fallezco molín vamos, sube que si no sale mi sonido favorito si, si no me despiso en el agua sale mi sonido favorito el de ahogarse me encanta ese sonido aquí hay que tener cuidado para no caerse o muerte como ahora qué bien empezamos vamos na, 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 na ya sonaría ya sonaba el famoso titi, 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 titi joder Sonic frena, leñi Bien, aquí muerte, salta por tu tatis, bueno, mal que no me he caído ahí, ahí a veces me moraría con las plataformas estas que se quitaban, bueno, vamos bien, no saltes, tú no saltes, tú no saltes, doy al que titín no saltes, me gusta la muerte patética que he tenido, tú para que iba a saltar, con lo fácil que es hacer eso, cago en la leche, aquí hay que tener cuidado con las plataformas, como ahora, joder macho, no empecemos, no empecemos, no, 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 no quiero repetir el capítulo, no, no y no, bueno, no, no y no, pero salta, salta, madre mía, al botoncito, saltar, saltar, bien, 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 era muy difícil el botoncito, lo que pasa es que el problema es el teclado, amigos y amigas de youtube, es el teclado, que trollea y cuando no quiere saltar, pues no salte, ya está, a que la pifie aquí, vale, no, no, mal, bueno, amigos y amigas de youtube, espero que os haya gustado la primera parte de la resubida de la serie sonic de geoc 2, y aquí me despido, en Aquarian Rains, chao, 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 y espero que os guste.